Muy buenos días a todas y todos, un saludo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Ricardo Torres Echalar, al doctor Esteban Miranda, decano del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Eues, también magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Lanchipa, fiscal general del Estado, al señor rector de la Universidad Mayor de San Francisco, a todas las autoridades que nos acompañan en este acto. Efectivamente, en noviembre de la gestión pasada, con la iniciativa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Torres, en acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, se había suscrito, se ha suscrito un convenio para la constitución del Observatorio Defensorial Judicial con la intención justamente de tocar estos problemas que emergen en la sensibilidad social en relación a determinados tipos penales que son procesados. Ahí está el feminicidio, el infanticidio, violación infante de niño, niña, adolescente, que causan hasta ahora escarnio en el imaginario de la sociedad, en la convivencia pacífica de la sociedad. Y justamente frente a esta situación, las dos instituciones tomamos la decisión de iniciar este mecanismo, constituir este mecanismo que permite no solamente observar el fenómeno procesal en estos ámbitos, sino que también nos va a permitir, como ahora lo vamos a ver, tomar alguna acción en la vía remedial. La principal advertencia de este producto es importante comentarlo, reflexionar con ustedes, es que también es un proceso, es un proceso de construcción, es un proceso de establecimiento de información, de consolidación de esta información y que esperamos que en los próximos reportes vayamos consolidando de tal manera que podamos no solamente transparentar la información, que era uno de los idearios importantes de este mecanismo en su momento constitutivo, sino que también le podamos ofrecer a la propia población que tiene esta inquietud, que tiene esta preocupación sobre estos tipos de procesos, la posibilidad de darles mecanismos de solución y de acompañamiento para que se puedan resolver de alguna manera estos temas. En la parte operativa, en la parte metodológica, este observatorio, con la intervención de ambas instituciones, se ha, pues operativamente se ha distribuido algunas acciones. Justamente la encargada del observatorio por parte del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho mención inicial a la actividad de verificación en los diferentes juzgados en los nueve distritos judiciales del país. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha hecho una verificación a los centros penitenciarios. Nosotros, como Defensoría, hemos hecho una verificación a 17 centros penitenciarios que van desde Mocoví, San Roque, Labra, San Sebastián, San Pedro, de la Paz, Chonchocoro, todos los centros penitenciarios a lo largo de nuestro país priorizados desde la perspectiva de este mecanismo como es el observatorio. Y ahí hemos desarrollado esta actividad sobre la base de 488 procesos judiciales vinculados justamente a estos delitos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, infanticidio, infanticidio en grado de tentativa y violación infante, niña, niño o adolescente. Entonces, este es el universo con el cual nosotros hemos trabajado y en base a esto se han ido desarrollando algunas situaciones también que son importantes comentarlas con ustedes. Si ustedes se fijan en esa diapositiva van a ver que en el caso de las personas privadas de libertad por sexo hay una recurrencia en los hombres, en el caso de feminicidio 266, en el caso de tentativa de feminicidio 67, infanticidio 25, infanticidio en grado de tentativa 2 y violación 127. Ese es el segmento mayoritario en la población de personas privadas de libertad dentro de los procesos que nosotros, 488 casos que hemos hecho la revisión. En algunos procesos obviamente existe pluralidad de procesados, entonces un poco puede de repente no cuadrar en la cantidad de procesos y personas privadas de libertad. Pero pues esta es la mirada que se ha hecho en este caso. Siguiente, por favor. Respecto al estado de proceso, siempre desde la perspectiva de las personas privadas de libertad, están ahí con detención preventiva, es la primera fila, y las que cuentan con sentencia, por ejemplo, en el caso de feminicidio son 257, feminicidio en grado de tentativa 62, infanticidio 37, infanticidio en grado de tentativa 2 y violación infantil niña, niña o adolescente 121. En cambio, la primera fila son personas con detención preventiva. Este es un dato general, enseguida les vamos a hacer los comentarios más específicos que en algunos casos definitivamente llaman la atención. Siguiente, por favor. Ya ingresando al tema más específico en cuanto a los delitos, de estos 488 procesos respecto a los cuales se ha hecho una intervención defensorial, 258 son por el delito de feminicidio, 257 tienen sentencia y uno tiene detención preventiva. Están involucrados 266 hombres y tres mujeres en los casos donde hay pluralidad, como les decía, de procesados. Ahí tenemos algunos comentarios también, importante visibilizarlos, los vamos a ver en las conclusiones nuevamente, pero de los 258 procesos judiciales vinculados a feminicidio, pues nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo 18 casos observados, donde aparentemente hay una vulneración del debido proceso. Hay algunas que tienen que ver inclusive con recalificación, por ejemplo, en San Roque hay un caso en el que se ha recalificado el proceso a violencia familiar, existiendo un tema que está vinculado inicialmente con feminicidio. En el caso, por ejemplo, hay un privado de libertad que no se encuentra en las listas que inicialmente nosotros habíamos obtenido como personas procesadas por feminicidio. En el caso de Chonchocoro, por ejemplo, hay dos personas que figuran en nuestras listas como privados de libertad por el delito de feminicidio, pero están con libertad. En el caso de San Pedro, hay un privado de libertad que figura como si tuviese medidas sustitutivas. También en el caso de Villamontes, por ejemplo, y esto nos llama la atención, no se encuentra en la carceleta de Villamontes una persona que debería de estar privada de libertad ahí. Y el director no da razón de su estadía, no se conoce, se desconoce en realidad su ubicación. Entonces, entre otras connotaciones, entre otros apuntes que se establecen como emergencia de esta verificación en este tipo penal que es el feminicidio. Siguiente, por favor. En el caso del feminicidio en grado de tentativa de los 488 procesos, 68 son referidos a este tipo penal en grado de tentativa, 62 tienen sentencia y 6 están con detención preventiva. Ahí también tenemos observaciones respecto a varios procesos, particularmente en la calificación que existe. Porque nosotros sabemos que es un tema jurisdiccional, sin embargo, llama la atención que existiendo antecedentes fácticos que puedan justificar el tema del feminicidio en grado de tentativa, se han ido calificando a un tema de violencia familiar. Así también en este tipo de delitos, feminicidio en grado de tentativa, tenemos por lo menos seis casos en los cuales se hace la observación. Hay una debilidad en cuanto al registro mismo de la condición por la cual está el privado de libertad en ese centro penitenciario, porque en algunos casos figura como si tuviese medidas sustitutivas, pero está en el penal también correspondiente. Entonces, ahí la información no tiene certidumbre, hay necesidad de ir consolidando esta situación. Siguiente, por favor. En el tema del infanticidio, de los 488 casos o procesos analizados, 37 están referidos al infanticidio. También todos los casos referidos a este delito contaban con consentencia. Y ahí también tenemos dos casos que nos han llamado mucho la atención y esto está en el penal de Miraflores. Entonces, aparentemente en la información que nosotros tenemos deberían de encontrarse dos personas en el penal de Miraflores justamente de La Paz, justamente por este delito, pero a momento de la verificación no se encuentran ni en el penal, en el centro de orientación de Miraflores, ni en el centro de orientación de Obrajes. Entonces, es un elemento que hay que darle certidumbre también en esta situación. Siguiente, por favor. En el delito de infanticidio en grado de tentativa, de los 488 casos que nosotros hemos hecho la verificación, cuatro están referidos justamente a este delito y dos son con sentencia y dos son con detención preventiva. Siguiente, por favor. En el caso de violación de infante, niña, niño o adolescente, de los 488 casos o procesos, 121 son referidos a este delito. Ahí también llama la atención el hecho de que a momento de la verificación en que nos hemos apersonado al penal de Chencho Coro, no hemos podido evidenciar la presencia física de tres privados de libertad vinculados a este delito. Entonces, este es un elemento que también llama la atención y que es importante que nosotros podamos dar certidumbre a la población. Tenemos ciertamente los datos que individualizan a estas personas en estas observaciones que hemos visto y que esto ya está mereciendo una acción también de la Defensoría del Pueblo para hacer el elevamiento de información correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, en base a estos elementos se pueden llegar a las siguientes conclusiones. En el caso del feminicidio, como dijimos, se analizaron 258 procesos penales, respecto de los cuales en 18 casos, es decir, el 7% nosotros tenemos una observación y con énfasis en un caso de la carceleta de Villamontes, donde una persona privada de libertad por este delito no se encuentra en ese centro penitenciario. Y, reitero, el director tampoco del centro no tiene información a este respecto. Siguiente, por favor. En el caso de feminicidio en grado de tentativa, de los 68 casos observados, bueno, analizados, se tiene una observación en cuatro casos, básicamente en el tema de la calificación, de los hechos, que tiene, digamos, una otra connotación, violencia, lesiones, bueno, otra connotación en cuanto a su tipicidad. Siguiente, por favor. En cuanto al infanticidio, en relación con las verificaciones realizadas en los centros penitenciarios, se han analizado efectivamente 37 casos y se han observado dos procesos donde no se han podido ubicar a las personas procesadas. En el caso del infanticidio en grado de tentativa de la verificación de los centros penitenciarios, se constató la presencia de las cuatro personas que han sido privadas de libertad como emergencia de este delito y no hay mayor problema, observación a este respecto. Siguiente, por favor. En el caso de violación infante, niña, niño o adolescente, se ha hecho el análisis de 121 casos, como hemos mencionado, que están básicamente centrados en tres departamentos del país y pues tenemos nosotros las observaciones que hace rato les comentaba respecto a tres privados de libertad en el centro penitenciario de Chanchocoro. Manejamos nosotros esta información con mucha prudencia porque los referenciamos siempre al momento de la verificación. Se extreman esfuerzos. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo también es mecanismo nacional de prevención de la tortura. Nosotros tenemos acceso y restricto a los centros penitenciarios. Entonces, de nuestras verificaciones constatamos ciertos elementos y ahí justamente nos llamaba la atención la imposibilidad de contactarnos a momento de la verificación con estos tres privados de libertad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué recomendaciones se pueden ir desarrollando en cuanto a estos insumos que nosotros obtenemos en ocasión del ejercicio de este observatorio también? Y ahí, como entendemos que este es un emprendimiento conjunto de todas las instituciones involucradas en esta temática, en esta temática, entonces, lógicamente, como parte del accionar del observatorio también de la Defensoría del Pueblo, corresponde realizar ciertas recomendaciones a diferentes instancias. Y el compromiso es justamente a partir del Tribunal Supremo, de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones a las cuales nosotros hacemos ciertas recomendaciones y exhortaciones. En el caso del Tribunal Supremo, justamente se hace la recomendación de velar por el estricto cumplimiento de este instructivo TSJ-PRES 13-2022, de 11 de marzo, que está vinculada a priorizar la emisión de las resoluciones de procesos penales respecto a delitos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente. Esto es vital porque si nosotros no damos el cumplimiento a este instructivo en términos de su aplicación estricta, no vamos a poder dar una respuesta también a la población en sentido de que estos procesos puedan tramitarse con la celeridad correspondiente. Se recomienda emitir un instructivo para los tribunales departamentales de justicia para el cumplimiento justamente de los artículos 330 y mediación, 334, continuidad del Código de Procedimiento Penal en el Desarrollo de los Juicios. Es un tema que con seguridad el doctor Torres también a partir de las verificaciones de los personeros, de los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia que en los nuevos distritos han ido detectando en los diferentes procesos. Adoptar la buena práctica de los tribunales de sentencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, los cuales instalan y llevan adelante las audiencias de juicio todos los días hasta concluir con el proceso para posteriormente iniciar otro. Es una buena práctica que con seguridad hay que ir reproduciendo a lo largo de la institucionalidad del órgano judicial. A fin de garantizar la presencia de los investigados, se sugiere que se instruya a los juzgados que conocen estos delitos. Además de emitir la orden de arraigo, se solicite la activación de la alerta migratoria, que es otro de los elementos importantes. Siguiente, por favor. Remitir e instruir a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción del Tribunal Supremo de Justicia para que en el marco de sus competencias proceda con el análisis de los procesos observados y de confirmarse las anomalías evidenciadas en el presente informe, inicie los procesos administrativos y penales correspondientes. Y finalmente, exhortar, y ahí celebramos la presencia del señor fiscal general del Estado, exhortar al Ministerio Público la presentación de informes del Estado de los procesos identificados y observados en el presente informe y las razones por las cuales existiría retardación de justicia. Eso con relación al Tribunal Supremo de Justicia. También la Defensoría del Pueblo asume su propia funcionalidad a partir del mandato constitucional que nosotros tenemos y ahí se recomienda continuar con los verificativos en los centros penitenciarios a nivel nacional a fin de constatar la presencia de las personas privadas de libertad por los delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente y desarrollar procesos de socialización e información para que la población litigante, en particular en casos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, conozca las instancias de denuncia ante posibles hechos de corrupción y vulneración al debido proceso y acceso a la justicia. Siguiente, por favor. Ahí no podemos ir avanzando si no tenemos también la coordinación, el trabajo conjunto con instancias como la Fiscalía General, donde se requiere y se recomienda informar al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensoría del Pueblo el estado de los procesos identificados y observados en el presente informe, instruyendo a los fiscales de materia la presentación del actuado correspondiente en cada uno de los casos, así como instruir a los fiscales de materia el llenado de toda la información personal de las víctimas y de los agresores, en particular en los casos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño y adolescente. Por otro lado, siguiente, por favor. Al Consejo de la Magistratura se recomienda designar a la brevedad posible al personal jurisdiccional acéfalo en los juzgados, tribunales y salas de todos los distritos judiciales a nivel nacional, que es una de las falencias también que se tiene, particularmente a partir de las convocatorias que se deberían desrealizar oportunamente. Mediante la unidad de transparencia y en el marco de sus competencias, realice el análisis de los procesos observados y de confirmarse las anomalías evidenciadas en el presente informe, iniciar los procesos administrativos y penales que corresponden. En cuanto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, también se hace una recomendación. Se ha visto la recurrencia también de los procesos con imputados o procesados que están en una situación de rebeldía en estos tipos penales, en un estado procesal de rebeldía. Entonces, lo que se recomienda es evaluar la posibilidad de una modificación del artículo 344 del procedimiento penal o eventualmente la aplicación de otro tipo de medidas que posiblemente desde la perspectiva legislativa puedan facilitar la continuidad de los procesos vinculados a estos tipos penales y no queden estos en impunidad. A la Policía Boliviana, instruir a los servidores policiales dependientes de la FELC-CB el llenado de toda la información personal de las víctimas y de los agresores, en particular en los casos de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña, niño o adolescente. Y finalmente, a la Dirección General de Régimen Penitenciario, en coordinación con el personal del Observatorio Defensorial Judicial, verificar la presencia física de las personas privadas de libertad observadas justamente en este informe, en este seporte, en los casos observados, pues, particularmente en el que hemos mencionado de Villamontes, y informar también a la brevedad posible el paradero del privado de libertad, ahí están las iniciales, quien tendría que estar cumpliendo condena en la carceleta pública de Villamontes. Estas son las recomendaciones que nosotros, a partir de este mecanismo, como es el observatorio, pues, estamos emitiendo, con la finalidad, reitero, de que todos los actores podamos aportar a la construcción de una información transparente, a dar un mensaje a la sociedad que nos permita indicarles que se está avanzando en este tipo de procesos, pero fundamentalmente creo que es modificar la realidad de estos procesos. Hay muchos casos que tienen una duración en el tiempo que es muy larga, hay muchos casos, como hemos visto también, que pueden generar algún elemento de ausencia de los privados de libertad en un centro penitenciario, incumpliendo de esta manera el dispositivo judicial de privación de libertad, ya sea con sentencia o ya sea con detención preventiva. En fin, el mensaje último es que tenemos el compromiso, como instituciones involucradas en este observatorio y aquellas que están vinculadas con la temática, de darle una respuesta a la sociedad para avanzar en esta temática. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación a cargo del doctor Pedro Francisco Calizaya Aro, defensor del pueblo. El Tribunal Supremo de Justicia es parte del órgano judicial y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria. Imparte justicia en el marco de sus atribuciones y en sujeción a los valores, principios y normativa vigente a fin de consolidar un efectivo servicio a la sociedad que garantice la armonía, la paz social y el bien común. En el epílogo del acto, anunciamos la presentación, visitas in situ a juzgados, tribunales, resultados y conclusiones a cargo del doctor Ricardo Torres Echalar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por favor. Buenos días a todos y a todas. Saludamos la presencia del defensor del pueblo, del Estado Polinacional de Bolivia. Lo propio que la presencia y ponderamos el acompañamiento del señor Fiscal General del Estado Plurinacional. Saludamos la presencia del señor decano del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Esteban Miranda. Lo propio, saludamos la presencia del magistrado Carlos Egüez y también la presencia del magistrado doctor Edwin Aguayo. De igual forma, saludo la presencia de las autoridades departamentales que tienen la gentileza de acompañarnos, al ingeniero Walter Arísaga, rector de nuestra Universidad San Francisco Javier, al señor fiscal departamental, el doctor Mauricio Nava Morales, a los señores vocales y presidentes de los tribunales departamentales de justicia que se trasladaron a la ciudad de Sucre, a las autoridades originarias, indígenas, organizaciones sociales, civiles, a los colegas abogados que, preocupados por la situación de estos delitos, acompañan también este acto, a los señores de los medios de comunicación que gentilmente nos acompañan, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a las autoridades policiales que también nos están acompañando, a las autoridades que son promotoras de los derechos humanos que también se hicieron presentes. A todas ellas, gracias por su presencia. Llegamos a un momento donde, a partir de un convenio ya demarcado por mis antecesores, suscrito con el señor defensor del pueblo, podemos hoy presentar este primer reporte de estado de situación de los procesos judiciales de feminicidio y tentativa de feminicidio, infanticidio y tentativa de infanticidio, y violación de infante, niña, niño y adolescente. Son esos delitos que se han abordado a partir del observatorio y un esfuerzo conjunto con la Defensoría del Pueblo para trabajar en este pequeño documento que aún nosotros, juntamente al defensor, consideramos insuficiente, porque hay mucho camino por recoger, hay mucho trabajo por hacer de manera coordinada, no solamente entre ambas instituciones, sino también convocaremos a las instituciones competentes y invitamos públicamente y formalizaremos juntamente al señor defensor para que el Ministerio Público, a través del señor Fiscal General, sea parte también de este observatorio y se sume a partir de las competencias que tiene a este esfuerzo conjunto en procura de contribuir en que no exista mora procesal, no exista retardación, no exista revictimización, no existan las taras procesales que existen en muchos casos en los juzgados o en el Ministerio Público o en la Policía Boliviana que perjudican a las víctimas en el objetivo de buscar una tutela efectiva y una protección a los derechos que fueron agredidos y vulnerados. Tocamos delitos bastante sensibles para nuestra sociedad. Un feminicidio o 10 feminicidios o 100 o 300 y algo más como se dio a conocer son lacerantes para nuestra sociedad en su conjunto. Lo propio si hablamos de infanticidios o violación a niños y niñas. Acá deben haber muchos padres de familia, muchas madres de familia y pongámonos a pensar en la situación de esos familiares que tienen que soportar y acompañar a las víctimas directas de estos delitos avellantes. Y sobre el hecho ocurrido tienen que peregrinar buscando justicia. Y es ahí donde nosotros como instituciones encargadas de la Administración de Justicia hablo del Ministerio Público, de la Policía Boliviana, de los jueces en materia penal, de los propios abogados litigantes, de las defensorías de la niñez, niños e infantes, es que tenemos que dar respuestas oportunas. Y las estadísticas que se mostraron obviamente que nos preocupan porque nos están mostrando delitos que van permanentemente ascendiendo, creciendo y ahí es donde tenemos que hablar de políticas públicas de contención en estos delitos. Debemos asumir responsabilidades todos los órganos del Estado y ya está acá desde el Tribunal Supremo de Justicia invocamos al órgano ejecutivo, al órgano, a la Asamblea Legislativa, obviamente al órgano judicial a que nos comprometamos no solamente en mostrar las estadísticas que son frías, sino también en trabajar para que estos delitos no sigan creciendo, no sigan lastimando a más familias. Porque pese a que podamos sancionar con 30 o 25 años a los feminicidas, a los violadores de niños, niñas o infantes, el mal ya está hecho. Dejamos niños muchas veces sin futuro, con traumas irreversibles, dejamos huérfanos cuando se cometen feminicidios y esos daños no son reparables con una sentencia, una pena máxima de 30 o 25 años. Lo mejor que puede hacer el Estado y cuando hablo de Estado obviamente que nos incluimos es que estos delitos se puedan evitar a través de trabajos de concientización, a través de políticas públicas que puedan contener estos delitos. Y creo que ahí la universidad pública y privada puede jugar un rol importante. Nosotros como órgano judicial apenas tenemos 42 psicólogos en todo el órgano judicial para atender los daños colaterales o atender a las propias víctimas directas de este tipo de delitos. y creo que no es suficiente acá vamos a tener que trabajar juntamente con el sistema universitario a través de convenios que nos permitan que las carreras de psicología se involucren en trabajos de esta naturaleza. De contención y atención también a las víctimas directas e indirectas porque sabemos muy bien que el Estado por ejemplo no asiste a los huérfanos después de un feminicidio o después de una violación. O sea estamos dejando un vacío que en el futuro puede causar grandes daños a la propia sociedad porque vamos a tener ciudadanos mucho más violentos ciudadanos con resentimientos hacia la propia sociedad y hacia sus propios semejantes. Creo que esa tarea es fundamental asumirla entre todas las entidades y los órganos del Estado. ¿Qué nos muestran las cifras de este primer trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo? Primero nos están mostrando hechos reales en cuanto a los delitos ya señalados cosa que nos debe llamar la atención y preocupar conforme lo hemos manifestado. pero también nos está mostrando que por ejemplo hay delitos en materia de feminicidio incluso anterior a la ley 348 aún no resueltos. Hablamos de procesos que datan del 2014 2015 2015 2013 no son un porcentaje elevado sí pero son procesos que ya debían haber culminado y ahí obviamente tendrá que existir en el segundo reporte que haga el observatorio respuestas el porqué esos procesos no culminaron en los tiempos oportunos y procedimentalmente establecidos. en nuestra normativa y los colegas abogados saben que en nuestra normativa penal se establece que un proceso debe culminar en tres años bueno tal vez en procesos mucho más complejos puede durar hasta cuatro años en nuestras estadísticas deberíamos estar afrontando y estudiando y analizando procesos que datan a partir del 2019 hacia adelante pero estamos aún viendo procesos del 2018 con gran énfasis procesos que datan del 2017 y 16 entonces estamos hablando de que en materia de feminicidio de infanticidio y tentativas existe mora procesal en nuestro segundo deporte habrá que analizar las causas que generan esta mora procesal habrá que inmiscuirnos en una especie de estudio para ver el comportamiento de nuestros fiscales para ver el comportamiento de nuestros jueces para ver el comportamiento de nuestras defensorías de la niñez para ver el comportamiento de las partes involucradas en estos procesos no podemos actuar de manera tardía cuando reclamamos que son procesos de delevancia que son procesos que laceran a la sociedad en su conjunto el aparato judicial el sistema de administración de justicia debe responder de manera oportuna y conforme a los tiempos establecidos en los procedimientos en materia penal esa es una observación que la establecemos a partir de las estadísticas que se mostraron tanto por el señor defensor del pueblo y la encargada del observatorio que en el tribunal supremo de justicia otro dato que nos preocupa y acá habrá que actuar de manera conjunta al ministerio público a través del señor fiscal general a través de la policía boliviana a través del ministerio de gobierno son 467 personas declaradas rebeldes en delitos de feminicidio infanticidio y fundamentalmente en delitos de violación a niño niño e infante y adolescentes eso implica de que hay 467 personas libres impunes potencialmente de incidentes es decir que niños mujeres adolescentes e infantes están en peligro porque hay 467 personas que fueron denunciadas por este tipo de delitos y en alguna etapa del proceso se fugaron se escondieron nunca más fueron a vidas y fueron declarados rebeldes lo que corresponde es obviamente que deben existir mandamientos de apremio después de la declaratoria de la rebeldía corresponde su aprehensión y ser puesto ante la autoridad competente pero mientras eso no ocurra es una señal de alerta porque hay 467 personas ciudadanos que cometieron algún tipo de los delitos ya señalados y que están impunes y libres en criterio mío quienes se esconden o se dan a la fuga después de ser denunciados alguien que se considera culpable por lo tanto este dato es preocupante y debemos actuar los mecanismos y las acciones que permitan que estas 467 personas estén compareciendo ante ante la autoridad competente y se dispongan las medidas cautelares que respondan conforme a la conducta y a los indicios que se cuentan en cada uno de los cuadernos procesales ese es otro hallazgo y otro elemento importante de este primer trabajo realizado por el observatorio ahora hacia adelante existe el compromiso de que trimestralmente debemos presentar un reporte anualmente cuatro reportes este reporte está trabajado al 30 de marzo de acá a dos meses más tendríamos que presentar un segundo reporte reitero señalando por ejemplo las causas de la mora y retardación de justicia en este tipo de delitos y cuál es la conducta de las instituciones competentes encargadas de conocer este tipo de delitos y hablamos obviamente en la etapa preliminar de la policía del ministerio público en la etapa preparatoria y en las etapas consiguientes de los señores jueces de las partes y de las defensorías de la niñez incluso de la defensa pública y defensa de la víctima encargadas al ministerio de justicia en esas etapas veremos con mayor claridad y lucidez cuál es la responsabilidad del órgano judicial en su conjunto en la mora y retardación de justicia hoy no podríamos adelantar criterio pero sí señalar de que existen procesos bastante desagados no en su en un gran porcentaje pero creo que en el marco de la constitución en los procedimientos en materia penal ningún amor o retardación debe ser tolerada en ese marco estimadas autoridades ciudadanos que se dieron la gentileza de participar y mostraron su compromiso con la preocupación que tiene toda la sociedad en referencia a este tipo de delitos este observatorio que es un trabajo repito conjunto entre el defensor del pueblo y el tribunal supremo de justicia tiene la tarea y el compromiso de buscar resultados como la cero mora procesal cero retardación de justicia que de acuerdo a la constitución y a los procedimientos en materia penal se dicten las resoluciones los autos de vista y los autos supremos de manera pronta y oportuna y quienes reciban sanciones es decir a través de la sentencia o los autos supremos o los autos de vista deben estar cumpliendo su pena en los recintos carcelarios respectivos queremos mostrar nuestro compromiso con la sociedad boliviana a través de este trabajo conjunto y también convocamos a los órganos del estado y a las entidades competentes se puedan sumar a este esfuerzo muchas gracias agradecemos la presentación las palabras del doctor ricardo torres echalar presidente del tribunal supremo de justicia al conmemorarse este 25 de mayo los 214 años de la gesta libertaria de 1809 les invitamos por favor ponerse de pie para entonar las notas del himno a Chuquisaca a la cruz a la cruz alquazada de la tuyente que acaricia tu siempre virginal alzuch acastichosa la fuente que recuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!